¡Suscríbete al canal! Plaston ha construido un robo gigante y ha destruido el crustáceo crujiente y se ha llevado a la caja fuerte. Pero la caja fuerte tenía tres llaves, se abre con tres llaves que tenía el señor cangrejo escondida en tres partes diferentes. Y Plaston también le ha quitado el mapa de donde están las tres llaves. Dicen que nada. Directamente empezamos aquí y como veis hay aquí como otro gran molino. Pienso que será para ir a las tres partes distintas donde deberemos de jugar para encontrar la llave. La llave para la caja fuerte, claro. Antes de que la encuentre en malvado Plaston. Y nada, y tenemos que ir a buscar la llave. ¿Dónde está la llave más tarde y le... Venga, claro. ¿Qué idea han tenido ellos? Que loco está. Venga, pues vámonos. Vamos a buscar la llave. Mira, este como siempre, el último y desganado. Vaya tío. Más pulgoso. Bueno. Triángulo del holandés. Arrecife naufragio. Bueno, vamos a ver. Yo estoy izquierdo para mover. X para saltar, doble salto. Y el cuadrado para pegar. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí nada, por aquí nada. Bueno, pues vamos a buscar la llave. Así que vamos a ir avanzando. Uh, en línea del juego, como veis. O sea, que no te puedes perder. Ni te puedes despistar por ahí. Este robot parece que lo ha puesto Plaston. Porque tiene unos ojos también así verdes. Vamos creando moneda. Que no sé yo, quizás... Cuando lleguemos a un tope de moneda. Pues nos podrá dar una vida. O nos aumentará el nivel de vida. Bueno, vamos a continuar el otro. Toma, mira. Me lo he cargado tirándome en plancha. Vamos a continuar por aquí a ver que vemos. Ahí tenemos más vídeos. ¡Oh, oh, eh! Que se ha caído. Hostia, que se ha caído la... El mástiz del barco, ¿no? De un barco. Hay que ver... Ha caído un dios ahí. Hay que continuar por aquí. Yo sé que a los más pequeños de la casa les gustará el vídeo. Así que ya sabéis, se los ponéis. Si queréis que esté un gatito entretenido, por lo menos le ponéis el vídeo y os dais al tranquilo. Un doble salto, vale. Dos veces aquí. ¡Uh! Vamos por arriba. Vamos con las moneditas estas. Por aquí las moneditas. Son como muelles y cosas, ¿no? Son herramientas o trozos de... Herramientas no. Son trozos de... De mecanismos o algo. Ah, visto. Bueno, eso era. Vamos recogiendo tuercas y podemos mejorar... O hacer inventos. Bueno, vamos a entrar aquí. Aquí hay una máquina que nos explica la maquinita. Mejora tus inventos. ¿Has obtenido? Vale, un trofeito bien cargado. Tenemos 500. Cada cadencia de tiros más veloz. Nos cuesta 600. No tendremos, ¿no? Adquirir. Pues no tendremos para comprar nada, ¿no? Porque tenemos solo... Bueno, pues continuamos porque como no tenemos... No, no. Ah, mira. ¿Puedes cambiar de personaje? Vamos a cambiar este. Pues esto es para equiparlo. No podemos coger a calamardo. Ah, vale. Es que tenía una cuenta atrás que me había dado cuenta. El héroe. Mira que feo, ¿eh? Está más bonito cuando ven dos dimensiones. Vaya muñeca. ¿Esto que una batería? Uh, esto es a mí que cómo va a hacer que me va a pegar mi muñecazo aquí. Mira, ¿esto qué es? Esto que brilla. ¿Por aquí no puedo pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Romper esto? Bueno, no puedo romperlo, ¿eh? Pues no, no lo puedo romper. Ah, mira. Pues directamente dándole a... Uno me ha sacado un tipo de pistola o algo. Pero que no sabía ni quién la tenía equipada. Sí, porque las tortas que pega a este son más bien flojitas. Porque mira, el Bob Esposito tiene como un guante grande. Bob Esposito. ¡No, no, 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 no! Vete para allá, vete para allá. ¡Calamardo! ¡Qué agresivo eres, calamardo! Vamos a sobrecargar. Ahí, hemos cruzado la batería. Hemos sobrecargado la batería. Y ya nos ha dejado... ¡Hoy, que menos más! Y ya nos ha dejado pasar. ¡Qué agresivo, robopringao! ¡Qué me trinca, qué me trinca! ¡Qué me trinca! ¡Qué me trinca! ¡Qué me trinca! ¡Ya para allá! Aquí, Chacaramardo va haciendo... ...12 de sus habilidades. Bueno, continuaremos. ¡Uy, voy a caerse! Lo que le ha faltado. Vamos a continuar por aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy, lo grabamos este de este! ¡Venga, muere, verdugo! ¿Este no muere? No, para él no le da. ¡Tiene un cofre! ¡Ah, pues sí! ¡Mira, una caja de cereales! ¿Qué le ha dado a poder, energía, potencia? ¡Uy, uy, que te caes! ¿Qué le ha llegado a la caja? ¡Que ya la ha cogido! La caja de cereales, que le da vida, digamos. ¡Uy, uy, ya caerse! ¡Le haría vida! A ver que vienen bastante, ¿eh? Le hacemos aquí la llave de la croqueta. ¡Aquí, vamos, vamos! No, mira, le puedes disparar a los cofres, ¿no? También y te da... También tengo que ejecutar un ataque de moledor sobre los interruptores. ¡Que sí, calamardo! ¡Que sí, que pesado eres! ¡Yo aguanto! ¡Apúntame uno! ¡Me ayuda a punto uno ahora! ¡Me apunto dos! ¡Apúntame uno! ¡Venga, calamardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Calamardo! ¡Siente la ira de Calamardo! ¡Vamos, Calamardo! ¡Mátalos a todos! ¡Vamos a que un tanque! ¡Un cañón! ¡Un tanque no, un cañón! Mira, estos pequeñitos parece que no se acercan ni siquiera. ¡Vamos, Calamardo! ¡Vamos a abrir ahí! ¡Un cofre! ¡Los millones de estos que nos quedan y nos vamos! ¡Vamos a matarlo también! ¡Venga, Calamardo! ¡Vamos para adentro! Y aquí tenemos que esquivar... ¡Uy, uy, uy! ¡Aca ha caído un remolino! ¡Hostia! ¡Un remolino ahí de... ...se lo lleva abajo a otra parte de aquí, de... ...es un arrecife o algo! ¡Vamos esquivando los trozos estos de madera! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Me están dando por todos lados! ¡Vamos, vamos! ¡Ese me lo trago! ¡Me lo trago! ¡Uy! ¡Es cierto! ¡Tocar de clarinete bajo el agua es muy, muy complicado! ¡Otro trofeo para aquí, dista! ¡Pues cuesta creer que Plakton puede hacer tanto daño! ¡Qué Plakton! ¡Plakton ha... ¡Mira, mira la máquina que ha construido! ¡Esta es otra! ¡Esta no es la que llevaba él, ¿no? ¡Sí es la misma! ¡Veis! ¡Esta es la máquina que hablaba yo! ¡La ha construido aquí! ¡Se ha llevado la... ...la fórmula de la Cangreburga, ahí... ...la caja fuerte, pero no la puede abrir sin la llave! ¡Fuente de un poder ilimitado! ¡Con estas maravillas, Karen, me creo esta insólita armadura robótica de batalla! ¡Y un ejército enterito de robots! ¡Sí, sí! ¡También me ayudó la familia Plakton! ¡Sí, supimos Plakton! ¡Os aseguro que encontraré las malditas llaves! ¡Pero me queda una cosa que hacer antes de continuar con la conquista, robots! ¡Ah, pero que no te vas a parar en coger la... ...la fórmula de la Cangreburga! ¡Que quiere estarme y ya dominar todo el mundo! ¡Que bien! Bueno chavales, pues hasta aquí la primera parte. No os quiero que os alarguen muchos vídeos. Nada, espero que les haya gustado, que... ...que estén graciosos los vídeos y... ...que les den like, ¿vale? ...que el pulgar arriba que hay por aquí abajo... ...que comenten, dejen un comentario en el vídeo y... ...se suscriban, sobre todo. Que están pendientes de mis vídeos y demás. Bueno chavales, un saludito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!